Este bello canto dice Señor oye mi voz Sé atento a tus oídos Sé atento a la voz A la voz de mí, el amor ¡Cuida tu voz conmigo, lo cantamos! ¡Cuida tu voz conmigo, lo cantamos! ¡Cuida tu voz conmigo, lo cantamos! Señor oye mi voz Sé atento a tus oídos Sé atento a la voz A la voz de mí, el amor ¡Cuida tu voz conmigo, lo cantamos! Sé atento a tus oídos Sé atento a la voz ¡Cuida tu voz conmigo, lo cantamos! 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 ¡Cuidado! Los que dicen gloria a Dios Padre bueno, gracias Jesús ¡Que amamos, precioso! ¡Claro que le abra el amor de Dios! ¡Gracias por ver el video!